El experto en animales no ha dudado en contestar de manera rotunda a Rodolfo Sancho después de que su abogada haya amenazado con tomar medidas legales. Frank Cuesta ha hablado en más de una ocasión del caso Daniel Sancho, por su experiencia con respecto a la justicia tailandesa. Su exmujer, Yuge, pasó una temporada en prisión. Es por eso que ha dado su opinión sobre este asunto. Ahora ha querido lanzar una seria advertencia a Rodolfo Sancho, padre de Daniel, Carmen Valgafón, portavoz de la familia Sancho. Se pronunció en Telemadrid para anunciar que tomaría acciones legales contra el experto en animales, tras su última declaración sobre que habían comprado al juez o al fiscal. Ahora Cuesta ha aprovechado su aparición en el podcast del abogado Pablo Franco para responder de manera contundente a la amenaza de denuncia por parte de Rodolfo Sancho. No sé si me ha denunciado, Rodolfo, pero normalmente cuando tienes que poner una denuncia la pones y se acabó. No vas por las televisiones diciendo que vas a poner esta denuncia. Pero bueno, mucho mejor eso a que me descuarticen. Ha empezado diciendo. Tras esto, ha comparado su forma de educar a sus hijos con cómo ha podido educar Rodolfo Sancho a su hijo Daniel, culpándole de alguna manera de su comportamiento por el que habría asesinado y después descuartizado a Edwin Arrieta. Mis hijos juegan al fútbol. Yo he educado a mis hijos y la persona esta ha educado a un hijo que descuartiza. Lo siento mucho. Ellos están ahí porque un miembro de su familia ha descuartizado a una persona. No se sabe si lo ha matado premeditadamente o no, pero está claro que lo ha matado, lo ha descuartizado y lo ha tirado a la basura. Asimismo, no se ha retractado de lo que dijo en otra ocasión, sino que insiste en su opinión. Si yo digo en un directo que obviamente le van a dar pena de muerte o cadena perpetua o y no es así, es que alguien ha pagado al juez, al fiscal o a alguien, evidentemente le van a dar esa pena. Que piensen en otras cosas. Por último, cree que en estos momentos el entorno del actor y el mismo deberían centrarse en otra cosa que sea su opinión. Rodolfo Sancho y sus abogados tendrían que estar preocupados de otras cosas ahora mismo y no de lo que diga la gente en un canal. Bastante vidas se han jodido en esta familia, pero si lo quieren hacer conmigo vamos a la guerra. Ha zanjado sin pelos en la lengua una vez más. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!